El recién terminado octubre es hasta ahora el mes con menos homicidios en los últimos 30 años en Medellín. En ese mes se registraron 44 casos, mientras en igual periodo de 2012 fueron 121. Este año van 31 días con cero muertes violentas. Hasta ayer, en los 10 primeros meses de 2013, fueron reportados 797 homicidios, 230 menos que en 2012. Un solo homicidio es una tragedia y tenemos que buscar multiplicar cada vez más esos días para que se conviertan en todos los días en nuestra ciudad. En el Valle de la Buirra, el comportamiento de la criminalidad también registró una disminución. Se pasó de 1.424 casos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2012 a 1.137 este año, es decir, 287 casos menos.